Que hermoso es alabarte Señor al iniciar el día Los ángeles, querubines y serafines alaban tu nombre Señor Bendito y alabado seas por siempre mi Dios Al iniciar el día invoco tu presencia Orando de mañana me entrego a ti Siento que al orar me das fortaleza Y al caminar contigo seguro estoy Que hermoso es alabarte muy de mañana Así como las aves trinan para ti Con mi nos y salmos Señor yo te alabo Tú mereces la gloria y el poder Porque sin ti mi vida no tiene sentido Porque sin ti el alma muere de soledad Porque sin ti camino como un aberrante Porque sin ti no vale la pena vivir Pues yo te amo Sin ti Señor no vale la pena vivir Por eso te alabo y te bendigo Señor Al iniciar el día invoco tu presencia Orando de mañana me entrego a ti Siento que al orar me das fortaleza Y al caminar contigo seguro estoy Que hermoso es alabarte muy de mañana Así como las aves trinan para ti Con mi noces almo Señor yo te alabo Tú mereces la gloria y el poder Porque sin ti mi vida no tiene sentido Porque sin ti el alma muere de soledad Porque sin ti camino como un aberrante Porque sin ti no vale la pena vivir Pues yo te amo Pues yo te amo Pues yo te amo Oh, 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 oh Oh, 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 oh ¿Cómo no acordarte cada día? Si eres tú mi madre tan querida Si eres tú mi vida de alegría ¿Cómo no perderte cada día? ¿Cómo no amarte, oh María? ¿Cómo no rezarte cada día? Y en aires de gracia y elegida, madre de Dios y esperanza mía, que es la rosa más bella, la rosa más bella de mi corazón. Y eres luminosa estrella, luminosa estrella que Dios nos dejó, y eres la rosa más bella, la rosa más bella de mi corazón. Y eres luminosa estrella, luminosa estrella que Dios nos dejó. Bienaventurada intercesora, nunca me abandones, madre mía. Con tus bendiciones cada día, ruega por mí, para encontrar la vida. Y eres la rosa más bella, la rosa más bella de mi corazón. Y eres luminosa estrella, luminosa estrella que Dios nos dejó. Y eres la rosa más bella, la rosa más bella de mi corazón. Y eres luminosa estrella, luminosa estrella que Dios nos dejó. Y eres la rosa más bella, la rosa más bella, la rosa más bella, la rosa más bella. ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! Fluye en mí, fluye en mí, fluye en mí divino ser. Fluye en mí, fluye en mí, fluye en mí divino ser. Con tu poder, con tu poder, que tu fuego sale en mí toda carencia de tu amor. Que mi vida resucite por la fuerza de tu amor. Fluye en mí, fluye en mí, fluye en mí divino ser. Fluye en mí, fluye en mí, fluye en mí divino ser. Con tu poder, que tu fuego sale en mí toda carencia de tu amor. Que mi vida resucite por la fuerza de tu amor. Que tu fuego sale en mí toda carencia de tu amor. Que mi vida resucite por la fuerza de tu amor. Que mi vida resucite por la fuerza de tu amor. Que mi vida resucite por la fuerza de tu amor. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Fluye en mí, fluye en mí, fluye en mí divino ser. Con tu poder, con tu poder, fluye en mí, fluye en mí. Fluye en mí, fluye en mí, fluye en mí. Fluye en mí, fluye en mí, fluye en mí. 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 Fluye en mí. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! Espíritu Santo de Dios. ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Để giờ đây mình ta trốn đo, chờ nàng quay về bên ta Mưa không thể ngừng thuông rơi, trái tim ta cũng buồn bị Nhớ nàng một đời Bao giây phút ấy ta cũng chẳng thể quên đi Từng giây phút ấy đến bên đời ta Làm cho ta như nào Trái tim ta đã dần khô heo Chính là nàng đã đến rồi bỏ đi Chính lúc ta cần nàng nhớ Nàng nữa đâu sao chẳng còn ở đây khiến ta buồn Nàng đỉnh ngang qua trốn nơi đó Chẳng còn ta, mắt ta hoen minh Để giờ đây mình ta trốn đo, chờ nàng quay về bên ta Mưa không thể ngừng thuông rơi, trái tim ta cũng buồn bị Nhớ nàng một đời Nhớ nàng một đời Ở giây phút ấy ta cũng chẳng thể quên đi Từng giây phút ấy đến bên đời ta Làm cho ta như nào Mưa không thể ngừng thuông rơi, trái tim ta cũng buồn bị Nhớ nàng một đời Ở giây phút ấy ta cũng chẳng thể quên đi Từng giây phút ấy đến bên đời ta Làm cho ta như nào Để giờ mình hãy subscribe cho kênh lalaschool Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn Hãy subscribe cho kênh lalaschool Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn Hãy subscribe cho kênh lalaschool Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn Fluy en mí, 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 divino ser, con tu poder, con tu poder. Flútenme, flútenme, flútenme viví no ser Fluye en mí, fluye en mí, fluye en mí divino ser Con tu poder, con tu poder Que tu fuego sane en mí toda carencia de tu amor Que mi vida, resucite por la fuerza de tu amor Fluye en mí, fluye en mí, fluye en mí divino ser Fluye en mí, fluye en mí, fluye en mí divino ser Con tu poder, con tu poder Que tu fuego sane en mí toda carencia de tu amor Que mi vida, resucite por la fuerza de tu amor Que tu fuego, sane en mí toda carencia de tu amor Que mi vida, resucite por la fuerza de tu amor Yeah me conmigo, amor ¡Suscríbete al canal! 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 Mi anhelo, mi deseo es estar junto a ti. Mi anhelo, mi deseo es tenerte junto a mí. Quiero más de ti. Quiero más de ti. Más de tu presencia viviendo en mí. Mi anhelo, mi deseo es estar junto a ti. Mi anhelo, mi deseo es tenerte junto a mí. Mi anhelo, mi deseo es estar junto a ti. Mi anhelo, mi deseo es estar junto a ti. Quiero más de ti. Quiero más de ti. Más de tu presencia fluye de mí. Quiero más de ti. Quiero más de ti. Más de tu presencia fluye en mí. Quiero más de ti. Quiero más de ti. ¡Suscríbete al canal! 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 Siento que al orar me das fortaleza, y al caminar contigo seguro estoy. Que hermoso es alabarte muy de mañana, así como las aves trinan partir. Con hinos y salvos Señor yo te alabo, tú mereces la gloria y el poder. Porque sin ti mi vida no tiene sentido, porque sin ti el alma muere de soledad. Porque sin ti camino como un aberrante, porque sin ti no vale la pena vivir. Pues yo te amo. 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 Y eres la rosa más bella, la rosa más bella de mi corazón. Y eres luminosa estrella, luminosa estrella, que Dios nos dejó. Me llenas de amor. Me llenas de amor cada mañana, y un abrazo tuyo me da vida. Campesina hermosa y artesana. Campesina hermosa y artesana, llenas de amor mi vida cada día. Amor. Campesina hermosa y artesana hermosa y artesana. Campesina hermosa y artesana, llenas de amor. Bienaventurada intercesora. Nunca me abandones, madre mía, con tus bendiciones cada día. María, ruega por mí, para encontrar la vida. Y eres la rosa más bella, la rosa más bella de mi corazón. Y eres luminosa estrella, luminosa estrella, que Dios nos dejó. Y eres la rosa más bella, la rosa más bella de mi corazón. Y eres luminosa estrella, luminosa estrella, que Dios nos dejó. Y eres luminosa estrella, luminosa estrella, que Dios nos dejó. Fluye en mí, fluye en mí, fluye en mí divino ser. Fluye en mí, fluye en mí divino ser. Fluye en mí divino ser. Fluye en mí, fluye en mí divino ser. Con tu poder. Con tu poder. Con tu poder. fluye en mí, fluye en mí. Fluye en mí divino ser. 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 Que tu fuego Sane en mi toda carencia de tu amor Que mi vida Resucite por la fuerza de tu amor Que tu fuego Sane en mi toda carencia de tu amor Que mi vida Resucite por la fuerza de tu amor 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Más de tu presencia viviendo en mí, quiero más de ti, quiero más de ti. Más de tu presencia viviendo en mí. Desciende, desciende espíritu. Más de tu presencia viviendo en mí. 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 ¿Cómo no cantarte, oh María? ¿Cómo no acordarme cada día si eres tú mi madre tan querida y eras tú mi vida de alegría? ¿Cómo no amarte, oh María? ¿Cómo no rezarte cada día? Y en aires de gracia y elegida madre de Dios y esperanza mía. Y eres la rosa más bella, la rosa más bella de mi corazón. Y eres luminosa estrella, luminosa estrella que Dios nos dejó. Y eres la rosa más bella, la rosa más bella de mi corazón. Y eres luminosa estrella, luminosa estrella que Dios nos dejó. Me llenas de amor cada mañana Y un abrazo tuyo me da vida Campesina hermosa y artesana Llenas de amor, mi vida cada día Bienaventurada intercesora Nunca me abandones, madre mía Con tus bendiciones cada día Rueda por mí Para encontrar la vida Y eres la rosa más bella, la rosa más bella de mi corazón. Y eres luminosa estrella, luminosa estrella que Dios nos dejó. Y eres la rosa más bella, la rosa más bella de mi corazón. Y eres luminosa estrella, luminosa estrella que Dios nos dejó. Y eres luminosa estrella, luminosa estrella, municipalcería singer por esa 될ida. ¡Suscríbete! 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 Que mi vida resucite por la fuerza de tu amor Que tu fuego sale en mi toda carencia de tu amor Que mi vida resucite por la fuerza de tu amor Que mi vida resucite por la fuerza de tu amor Gracias por ver el video. Fluye en mi, 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 Mi divino ser, con tu poder, con tu poder, fluye en mí, fluye en mí, fluye en mí, mi divino ser, fluye en mí, fluye en mí, mi divino ser, con tu poder, con tu poder. Música 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 Mi deseo es tenerte junto a mí, quiero más de ti, quiero más de ti. Más de tu presencia viviendo en mí, mi anhelo, mi deseo es estar junto a ti. Mi anhelo, mi deseo es tenerte junto a mí. Mi anhelo, mi deseo es estar junto a ti. Mi anhelo, mi deseo es tenerte junto a mí. Quiero más de ti, quiero más de ti. Más de tu presencia fluye de mí. Quiero más de ti. Quiero más de ti. Más de tu presencia fluye de mí. ¡Gracias por ver! 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 ¡Gracias por ver!